Hola a todos, bueno hoy vengo con un vídeo sobre la compra semanal la verdad es que yo no estaba segura de hacer este tipo de vídeos porque en realidad no sabía si le podía interesar a nadie realmente esto pero como he visto que los vídeos que hice tanto de Lidl como de Mercadona como de Laldi, bueno he hecho varios pues han tenido tantas visualizaciones pues voy a enseñaros la compra semanal que hemos hecho en día aclarar también que nosotros compramos en varios establecimientos o sea no hacemos una compra de todo, absolutamente todo en el supermercado día, sino que compramos en el supermercado día en el corte inglés, pues esta semana habíamos ido también a Aldi habíamos ido también a Lidl, o sea vamos mezclando un poquito entonces tenerlo en cuenta porque claro no es una compra completa sino que es de lo que nos sale a cuenta en este establecimiento en concreto bueno una de las ventajas que nosotros hemos encontrado en el supermercado día es además de todas las ofertas sobre los productos y los precios en general es que la entrega a domicilio es gratuita nosotros a raíz de tener a las niñas pues se nos ha complicado bastante el tema de bajar a la compra con lo cual el hecho de que te lo traigan a casa gratis pues es una ventaja vale entonces bueno vamos a ir empezando y os voy enseñando los productos lo primero que... voy a enseñar primero los frescos porque así luego ya los meto en la nevera y continúo hemos cogido unos plátanos que bueno en este caso ha cogido Gabri cuatro plátanos, aclaro que la compra la hace Gabri yo no me encargo de esto pero bueno y os lo enseño yo porque él no quería hacer el vídeo así que os lo enseño yo hemos comprado cuatro plátanos vale pues ya he localizado el precio de las... de los plátanos aunque en realidad son bananas por lo que veo ha tenido que venir Gabri a ayudarme ya le he dicho que tendría que ser él el que hace el vídeo pero bueno vale pues el precio de las bananas son 0,73 céntimos y hay 585 gramos vale vamos a continuar con lo fresco ha cogido también una bandeja de estas de carne picada que es carne de vacuno vale la bandeja de carne picada son dos euros y la cantidad que viene son 360 gramos vale lo siguiente es estos dos paquetes de bacon es bacon en tiras vale vienen dos paquetes cada paquete es de 100 gramos es decir son dos paquetes 200 gramos en total bueno pues el paquete de bacon tiene un precio de 1,35 euros vale lo siguiente así fresco es este queso de untar tipo Philadelphia es una tarrina de 250 gramos su precio es de 80 céntimos tiene un precio de 80 céntimos vale es así de este natural bueno natural me refiero que no tiene ni hierbas ni nada o sea es queso normal la mayoría de cosas que os estoy enseñando son de la marca blanca de día no sé si lo vais viendo luego tenemos también un queso gorgonzola este en concreto es de 200 gramos queso gorgonzola esto es para Gabri gorgonzola de 200 gramos tiene un precio de 1,89 vale lo siguiente sería este zumo de naranja que es zumo de naranja exprimido es de estos zumos que no tienen nada más es decir no tiene azúcar ni nada es simplemente las naranjas exprimidas es una botella de un litro vale de hecho viene frío o sea esto está en la parte de refrigerados tiene un precio de 94 céntimos 94 céntimos vale y para acabar con la parte de frescos tenemos esta tortilla de patata que viene con cebolla la verdad es que a Emma le encantan estas tortillas industriales no sé muy bien por qué porque la verdad es que a mí las últimas veces ni siquiera la he probado porque no de esto pero bueno a Emma le encantan es una tortilla de medio kilo de la que tiene cebolla 1,85 es medio kilo 1,85 ya estaríamos ya os voy a enseñar el resto de la compra Gabri ha cogido también estas tres latas de aceitunas son aceitunas con anchoas y cogemos este formato aunque no es el más económico realmente creo que no es el más económico pero cogemos este formato porque las latas grandes se nos ponen malas como solo como aceitunas yo pues se suelen poner malas porque no me da tiempo a comérmelas antes de que lleven tanto tiempo abiertas y este envase de tres latitas que viene en cada lata 50 gramos vale 79 céntimos son 79 céntimos las tres latas en total después también ha cogido un paquete de tres latas de atún en aceite de girasol si está bien puesto vale tres latas de atún en aceite de girasol esto también es para mí la única que come atún en casa soy yo también y estos tres estas tres latas que son 240 gramos en total cada lata son 80 gramos 1,39 las tres latas vale luego ha cogido también cuatro bricks de leche desnatada la leche desnatada son 59 céntimos el litro y los cuatro bricks en total serían 2,36 euros luego también ha cogido un bote de garbanzos cocidos que estos también son para mí o para las niñas Gabri no come legumbres no le gustan es un bote de 540 gramos escurridos son 400 gramos 55 céntimos el bote de garbanzos tiene un precio de 55 céntimos vale que más luego ha cogido unas patatas chip de bolsa esto es más por si las niñas quieren picar o para entretenerlas en algún momento concreto y es una patata son unas patatas así como imitando a las leyes pero de marca blanca del día y son 200 gramos las fritas 0,67 euros la bolsa y luego también ha cogido un par de paquetes de estos de galletas príncipe de marca blanca porque a Emma le encantan Emma es súper especialita para comer tienen que ser cosas muy concretas y estas galletas se las come bien no sería lo más sano pero bueno le gustan para desayunar y para merendar así que pues ha cogido Gabri dos paquetes son bueno vienen en paquetes de tres rulos de estos cada rulo son 250 gramos 750 gramos en total y las galletas tienen un precio de 1,49 estos tres rulos de galletas son 1,49 de estos una de las cosas que se suele coger Gabri para él que se suele hacer pues algún bocadillito o algo así con los panes de leche se coge estos que son de la marca Día también y lo guay es que vienen en paquetitos individuales y así no se ponen secos ni se quedan rancios porque van envueltos individualmente es un paquete que vienen 12 unidades el peso total son 480 gramos tienen un precio de 1 euro valen 1 euro justo vale luego también ha cogido Gabri estos panes de pipas que en el vídeo de Mercadona ya visteis que yo en Mercadona suelo coger los de queso que son dos paquetes son muy parecidos a los de Mercadona de hecho vienen dos paquetes de 100 gramos cada uno estos en concreto son los de pipas y estos los utilizamos mucho bueno los comemos todos pero nos va muy bien pues cuando las niñas van por la calle o lo que sea si les entra hambre pues tener palitos de estos está genial y son con aceite de no pipas de girasol vale esto tiene un precio de 1,55 vale que más luego para mi Gabri me ha cogido es que me encantan soy una viciada de los risquetos y últimamente hacía como mogollón de tiempo que no los tomaba y últimamente me los ha estado comprando Gabri y me he vuelto a viciar y para por la noche viendo Netflix o lo que sea pues me pongo fina pues es un paquete de risquetos supongo que ya los conoceréis porque son muy míticos son el paquete es de 120 gramos tienen un precio de 92 céntimos vale luego para cocinar siempre le pido a Gabri que me coja tanto nata para montar vale que es esta como nata para cocinar vale son los packs estos de 3 mini bricks que cada mini brick contiene 200 mililitros y en concreto la nata para montar que pues como os decía son 200 mililitros que en total serían 600 mililitros tienen un precio de 1,42 euros y la nata para cocinar también tendría un precio de 1,42 euros los 3 mini bricks luego también me ha cogido pues para acompañar a los disquetos en las sesiones netflix unas pipas del piponazo de grefusa que son mis favoritas y este es un paquete ya sé que son más caras y tal pero a mí hay cosas que me gustan más de marca la verdad y pues esta es una de ellas están muy ricas y prefiero que me compre estas es un paquete de 80 gramos pero vienen 15 gramos de regalo pone aquí si pone que vienen 15 gramos de regalo o sea que son 95 gramos de pipas y tienen un precio de 1 euro bueno y ahora vamos a continuar Gabri me está trayendo aquí los pesos pesados que yo no podía levantar ha cogido también un paquete de pañales de la talla 4 no se me ve de lo grande que es vienen 64 unidades un precio de 9,99 9,99 euros los 64 pañales 9,99 euros los 64 pañales de la talla 4 que la marca es Baby Smile luego ha cogido también 5 garrafas de agua vale pues como os decía ha cogido también 5 garrafas de 5 litros creo que son no si de la marca día y las garrafas valen 47 céntimos cada una vale entonces en total las 5 garrafas serían 2,35 euros y para acabar con esta parte así de cosas más pesadas ha cogido también una malla de 5 kilos de patatas y la malla de 5 kilos de patatas ha costado 3,39 euros vale y luego ha cogido también refrescos nosotros los refrescos los compramos siempre de marca o sea no hay cosas con las que yo compramos mucha marca blanca pero los refrescos tienen que ser siempre de marca vale hemos cogido Coca-Cola cero luego ha cogido también un paquete más grande de Coca-Cola normal la Coca-Cola clásica que es un pack de 24 latas ha costado 12 euros y la Coca-Cola cero que es un pack de 12 latas ha costado 6,84 euros vale y ahora para terminar os voy a enseñar los congelados que ha cogido y ya os digo que no es una compra completa son solo las cosas que salen a cuenta en el día entonces ha cogido esto que para mí es un básico esto lo compraba yo antes siempre en el Mercadona y cuando me lo descubrió Gabri que lo tenían tanto en el Corde Inglés como en el día me hizo muy feliz es un paquete de cebolla cortada y congelada vienen 400 gramos y esto tiene un precio de 67 céntimos vale está súper bien porque así si no tienes tiempo y tienes que hacer un sofrito rápido pues va genial para tenerlo en el congelador siempre el ajo sí que lo sigo comprando en Mercadona porque no lo he encontrado en otro sitio igual de bien de precio y bueno luego hemos cogido también un pack de 4 cucuruchos de estos de nata y chocolate que estos tenían un precio de 0,71 los 4 cucuruchos y luego Gabri ha cogido estas pizzas para las niñas que a veces pues si comemos algo que justo a ellas no les guste pues si no tenemos nada más o queremos cocinar algo rápido para Emma que también es súper adicta a las pizzas estas congeladas que a mí no me gustan pero bueno estas en concreto tienen un precio de 2,99 y vienen dos pizzas os las enseño como vienen vienen envueltas así cada una por separado y estas en concreto son de champiñones jamón y queso y mozzarella fresca y pues eso son 2,99 las dos pizzas cada pizza pesa 350 gramos así que están bastante bien de precio bueno y para acabar os voy a decir el precio total de la compra y un par de cositas el precio total han sido 57,55 euros voy a tapar aquí la dirección porque si no se va a ver toda la dirección vale son 57,55 euros todo y Gabri lo que ha hecho ha sido una simulación de compra de exactamente los mismos productos obviamente los de marca blanca serían pues los del otro supermercado porque la marca blanca es diferente en cada sitio pero ha hecho una simulación de la misma compra lo que le habría costado en Mercadona para ver donde sale más barato y en Mercadona le habría costado 77,36 vale son 20 euros de diferencia la misma compra en Mercadona tiene un precio de 20 euros más esto sería haciendo una compra a domicilio tengo que aclarar vale la compra a domicilio en día es gratuita en Mercadona vale 7,21 euros solo que te lo entreguen y luego me ha dicho Gabri también que quería remarcaros por si os interesa que esto lo ha comprado hoy a las 2 de la tarde o sea a la 1 y media del mediodía más o menos 1 y media 2 del mediodía y nos lo han traído a las 6 de la tarde es decir han tardado 4 horas en traernos el pedido en Mercadona le decían que la entrega más rápida era a partir de mañana el viernes o sea tardan un día por si lo queréis tener en cuenta también obviamente una de las cosas que yo siempre he dicho que no sale muy a cuenta de Mercadona es que no tienen ofertas o sea en día tienen ofertas concretas de productos o descuentos en plan pues tanto en congelados o tanto en tal o como por ejemplo lo de los gastos de envío que es gratuito entonces pues es una manera también de ir ahorrando igualmente estamos preparando entre Gabri y yo un vídeo sobre cómo ahorrar en la compra semanal que está quedando bastante chulo la verdad así que estar atentas próximamente y atentos que seguro que hay algún hombre también por aquí ya os digo que Gabri es el que hace la compra así que seguro que hay más como él por aquí y bueno pues estar atentos porque os haré un vídeo con varios consejos y bueno con comparativas de precios en diferentes supermercados para que veáis cómo lo hacemos nosotros para ahorrar en la compra semanal y nada espero que este vídeo os haya gustado es el primero que hago de este tipo espero que os sirva de inspiración o que os sirva para probar otros supermercados y nada si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos o tenéis alguna duda respecto a los productos o cualquier cosa me lo podéis dejar en comentarios y ya sabéis si os ha gustado os podéis suscribir aquí abajo con el botoncito que tenéis aquí podéis darle like que me ayuda muchísimo y podéis compartirlo y nada hasta la próxima adiós